Si, ya sé que te vas, no me queda más que decirte adiós. Aquí termina nuestro amor, lo que hiciste así, ¿qué le voy a hacer? Suerte, muy buena suerte, que seas muy feliz, lejos de mí. Y si un día vuelves, me encontrarás, lleno de pena, soñando volver a verte. Amores que se van, pero que habitan dentro del corazón, del pensamiento. Amores que no mueren jamás, aunque pase el tiempo, y nadie los hace olvidar, porque son eternos. Suerte, muy buena suerte, que seas muy feliz, lejos de mí. Y si un día vuelves, me encontrarás, lleno de pena, soñando volver a verte. Amores que se van, pero que habitan dentro del corazón, del pensamiento. Amores que no mueren jamás, aunque pase el tiempo, y nadie los hace olvidar, porque son eternos. Amores que no mueren jamás, aunque sea muy feliz, lejos de mí.